Maxi, 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 necesito que me ayudes con la ecografía porque no me... Impresionante, ¿no? Wow, no pensé que lo iban a poner ya. Es que sí, el reality se nos viene encima. Ayer pusieron en la página de internet los videos para que los veamos. Sí, mira. Es la canción que canta Rafa Palmer y la compuso él también. Sí, mira. Hoy no te detendrás. Vamos, tú puedes, mira, el show comienza. Tu corazón palpita con más fuerza. Solo anímate a vivir la fiesta. La luz de seguida, tu sueño es real. Grita fuerte, que tienes el talento. Canta, vas a mirar. Abre tu corazón al universo. Anímate a soñar. Hoy no te detendrás. Grita fuerte, que tienes el talento. Canta, vas a brillar. Abre tu corazón al universo. Anímate a soñar. Hoy no te detendrás. Anímate a soñar. Tu sueño es real. ¿En qué estabas pensando? En nada. ¿Vamos a ensayar? Vamos.